siguen asumiendo posiciones, ahí está entrando Mike Nobleman que paga 10 han entrado ya todos los participantes séptima carrera, 1400 metros y ya abren la compuerta sí, están en carrera, la lucha es grande, chifuando al centro dominando los primeros 150 metros por tres cuartos de cuerpos para el segundo lugar luchan Powhatan County y No Rain, No Rainbow el cuarto a solo medio es de Indio Rooster dos cuerpos más atrás queda Quinto Mike Nobleman pasan los nueve, van a los 800 metros finales chifuando, dominando por el pescuezo a Powhatan County, a un cuerpo No Rain, No Rainbow, el tercero a cabeza ahora pasa al tercero Indio Rooster seguido, bien de cerca por The Best of Eddington van al poste de los 500 metros finales Powhatan County a la delantera por el pescuezo para el segundo chifuando a medio en el tercero Indio Rooster entrando en la recta final Powhatan County domina por un cuerpo No Rain, No Rainbow ataca adentro en el segundo lugar a la parte de afuera avanza mucho a Inspire con Indio Rooster aquí la lucha es fuerte se defiende Powhatan County tremendo el final Powhatan County con Indio Rooster cerquitita aquí en el tercero a Inspire también muy cerca pero cuarto llegó No Rain, No Rainbow ¡Gol!